Al pasar por aquel parquecito Donde juramos amor eterno Ahora que no estás a mi lado Lágrimas surjan por mis mejillas Y pensar que te perdí para siempre Es el sentimiento y el corazón De la verdadera princesa del escenario ¡Risbemérica! Desde Juliaca 1, Perú Y mi gente alegre, para malditos arriba Donde está mi gente cervecera Quiero verlo, quiero verlo ¡Vamos, hermano! ¡Revalta las botellas! Dicen mis amigos que ayer te vieron En el parquecito triste y lloroso No puedo negarlo, no Seguramente por el recuerdo Del hermoso romance que hemos tenido ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, cariño mío? Ese parquecito de Yanahuaca ¡Ey, ey, ey, ey! Fue el testigo de amor eterno De aquella noche de amor Sin embargo, sin embargo, con otra tú te casaste Dejando el olvido, tus juramentos Dejando el olvido, tus juramentos ¡Oh, qué pena! ¡Qué triste final! Así es la vida, Lisbeth Ya no llores, no llores Así es amoroso Por eso mi corazón Llora, sufre Que estás ganando de dolor No, nunca hagamos falsas promesas Porque yo solamente trae Lágrimas Y dolor Porque fue muy pobre Y me abandonaste Siguiendo el consejo De tu familia ¿De qué sirve que llores Si no hay remedio? Pues de nada vale Estos lamentos Pues de nada vale Estos lamentos ¡Qué pena! Todo ha terminado El anillo que me diste Lo tengo guardado Lo que es mío Tú lo tienes Hoy ya lo perdiste ¡Ahora! Los besitos que me diste Y llevo en mis labios Igual como lo que hicimos Llevas en tu cuerpo Tienes toda la razón Amor mío Aún siento el perfume El sabor de tus labios Aún siento Cuanto tus manos Me acariciaban Y ahora Solamente me queda llorar Llorar Y brindar con tus amigos Ya no llores señora Hortensia Contoni Baila baila Con mi colega El profesor Con Héctor Pampa Esa vueltecita Y ahí están sus engreídas Mira las mismas Mágicas Igualitos de su mamá ¡Vamos Kelly! Y la más traviesita Silena Pampa Contoni ¡Chifra con mis benéficas! Abacito Abajito Abajito ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay me gusta! ¡Ay me gusta mami! ¡Ay me gusta mami!